¡Coño! ¡Pety! ¡Tate quieto! ¡Pety! ¿What the fuck? ¡Está loquísimo! No sé por qué se queda ahí volando ¿Cómo has hecho para que se siente el tuyo? Cuando le dejas a dejar de hacer que se sienta Sí, por el mío es un normal y se va ¡Hijo de puta! Y se sienta afuera ¿Serás un normal? Y se caja por si fuera a poco ¡Hijo de puta! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Una víctima! ¡Cabrón! ¡Suéltame! ¡Suscríbete! ¡Adiós! ¡Hijo de puta! ¿Pero qué hace? Se le ha querido tirar nada a mi ¿Serás tonto? ¡Puto tonto! ¡Puto tonto! ¡Pero no se puede domesticar! ¡Pero no se puede domesticar! ¡Bueno, pues! ¡Pero mira, gratis! ¡Qué pastor lo eyebrow! ¡Pero no lo eyeball! ¡A Tajot! ¡Pero mientras te hacen nada! ¡O treadmill! ¡Pero mira! A cada una se le corriendo, tío. Mira el chiquitito, la mocha y... Listo. Acerca-te. Me queda llenado David, mira, mira, mira. Ya tienes el bebé. ¡Gilipollas! Oh Dios mío, me va a 140 FPS y 7 MS. Super consejito de él, tío. ¡Hola bebé! El super consejito de él, tío. ¿Qué cojones? Me ha asustado, tío. Yo, yo mirando al tío tranquilamente con mi ninja, con mi ninja, con mi antorcha y de repente se hace de día. Y no me lo esperaba, tío. Ahora déjame darle para que no me siga. WTF? 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 ¿De qué estás? Eh... 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 ¡Quítate coño, José! ¡Parta! WTF? 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 Joder WTF? no, deja el pollito adiós me ha tomado por culo poniendo un cocodrido lo mato como un zarpazo este es el que me ha montado ven aqui tío estas cargado largo la mierda adiós no la quitas ni vida cuidado la tita no va dejame subirme dejame subirme que pasa que todas 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 pobre xifase al pantano y le chists y aquí han dormido vieni weeks ayuda ¡Brikita! ¡Brikita! ¡Déjame subirme! ¡Hala, chaval! WTF Esto parece Jurassic Park ¡Raptor, muere! ¡No, Yori! ¡Yori! ¿Qué os parece? ¡Hostia, qué susto! WTF Tío, mi cuerpo es más importante Me he quedado bubado, Carlos Pica el árbol ¿Qué es, tío? ¿Qué mierda es esto? Perdón, verdad No sé lo que es ¡Hostia, ya sé qué es esto! Es el cuerpo de Álvaro, tío ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Qué cojones, tío! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué haces, gilipollas? Además teotras todas las estrellas ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué te chocas con las paredes, tío? ¿Qué haces ahí, eh? ¿Qué haces ahí? No puede ser verdad ¿Qué pasa? ¡No puede ser verdad! ¿Qué pasa? ¡Que seguro lo quitaron! ¿Cómo? WTF ¡Pues Stafford! ¡Casa B. Gracias por ver el video.